...al gramado del Estadio Nacional. Estamos aquí en las escaleras a instantes de que salga River. Simplemente jalen. Ahí está el recibimiento de la tribuna sur de Sporting Cristal. Ya está River saliendo al terreno después de Valberto. Correcto, Jaime. Te esperamos por acá entonces para que tomes tu ubicación. Pero... 12 minutos que están esperando. Y esto ha sido una descoordinación lamentable. Qué lástima que cuando somos locales nos ocurren estas cosas realmente. Porque... Y mire el papel picado que salta de la pequeña barra de River. Lo que te comentaba es que se había previsto y se los dijimos nosotros hace ya bastante. Que el partido no iba a comenzar a las 8 sino a las 8 y 10. Parece que a la gente de Cristal nadie le avisó esto. Lo sabían los árbitros, el veedor, la gente de River Plate. Lo sabían todos menos Cristal. Y Cristal salió al terreno de juego y ha tenido que esperar muchísimo. El preparador físico está en la cancha hablando con los jugadores. Haciendo que se muevan para que no les afecte todo este tiempo que han tenido que esperar en el terreno de juego. Realmente lamentable. Definitivamente Alberto, es clara la indicación del preparador físico Pablo César. Es un poco más de motivación porque ya estaban parados por este retraso de algunos minutos aquí en el Estadio Nacional. Alberto. Claro que sí. Sí, escucho. Bueno, justo viendo la salida de River Plate nos pusimos a hacer memoria y recordamos que la última vez que River estuvo en Lima fue en el año 1990 en un partido amizoso que jugó frente a la U. Los ganados en su historia, casi nada. Ganó todo, la Intercontinental, la Copa de Campeones, en fin. ¡Qué bonita la combinación! ¡Qué bonito Solano por la derecha aparece sorpresivamente! Y en el cruce Gómez. Sí, Bruno Caballa que estaba estoy acá extrañándote. Hola Bruno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Casi de tu vida, hermano. Ahí, hermano. Te cuento que una jugada esta última donde se cobró un corteiro de esquina para Sporting Cristal, hubo un claro penal, un jalón de Ayala con Maestri que lamentablemente el árbitro no faltó. Así es, así es. Ahí está Yuliño. Yuliño, Yuliño habilidad, Yuliño se va dejando atrás a Estrada. Ahí está Yuliño, difícil quitarle el balón. ¡Atención! Pelota para Soto, Soto. Hay vocación ofensiva que aporte en Cristal, que es importante, al menos hay intención. Ahí está Magallanes, Magallanes, le da una patada en la cara. Le da una patada en la cara, señoras, el penal. ¡Penal! Claro, casi le cambian el rostro a Magallanes. A María Parastrada. Bruno, ¿cómo la viste? Bueno, claro, una jugada realmente peligrosa y efectivamente con el Chikú le llega a impactar en la cara. Felizmente no fue de consideración, inclusive el jugador del cervecero salió a celebrar, lo que indica que no fue realmente de gravedad. Pero claro, penal, ¿no? Bueno, aquí lo vamos a ver, ¿eh? Aquí está, vean ustedes, las repeticiones globales son extraordinarias. ¡Vean esa patada! Señoras y señores, esto es más gráfico que cualquier cosa. Muy bien, Mauricio, la repetición extraordinaria, estupenda. Yo no sé cómo pudo... Bueno, hay que tener una cara como la de Magallanes para aguantarle todo, ¿eh? Vean ustedes, por favor. Sí, un puntazo en la cara. Un puntazo en la cara, penal, señoras y señores. Todo esto pasa a los 17 minutos 46 segundos. ¿Quién le va a dar? ¡Selarón! ¡Gol! ¡Gol de Sporting Cristal Solano! ¡Golazo! Riesgos. Ahora con celular 2000, las llamadas que recibes son gratis y el servicio desde 12 dólares al mes. Ahí se va Flavio Maestro, atención, levantando la pelota al centro, Magallanes, cuando sale Burgo. ¡La pelota queda en el palo, Yuliño! ¡El palo, el palo! Señoras y señores, se pierde otro gol. Hay tiro de esquina, ¿o no? No sé qué es, ¿eh? No, la botó solo Yuliño. Bruno, ¿cómo la vio usted? Bueno, increíble lo que ha pasado en este instante, ¿no? Los sucesivos errores, comenzando por el arquero Burgo, que no pudo controlar esa pelota. La forma como desaprovecha, en primera instancia Solano, y al final, Yuliño, que le pega muy abajo esa pelota. Aunque, si bien es cierto, llegará. Claro, se va el chorrellano Palacio nuevamente a la carga. Los tienen locos a los argentinos. Efectivamente, jala mucha marca, aglutina a gente. Si fuera por... ...de Ramón Díaz. Llamada atención para Lombardi, le dejó la pierna realmente en alto. A Magallanes, muy bien en esta oportunidad, el hábito. Yuliño, ataca el conjunto de Esporte en Cristal, cambiando hacia el centro. Por ahí hay menos gente, se va Magallanes con Solano. Atención, Magallanes por la izquierda. Y sorpresivamente, remate del Nolberto Solano. Y golpe de Esporte en Cristal. Vamos a ver en qué termina. Ya debe soltarlo Magallanes. Recorrió tanto para hacer un pase de 5 metros. Pelota para el chorrellano. Atención, amagando, amagando, quitándose al marcador. Pelota para Flavio Maestri, cabeza suya, se enciende. ¡Gol! 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 Exactamente a los 36 minutos y medio. ¡Dos! La cuenta para el conjunto de Esporte en Cristal. ¡Dos señoras y señores! ¡Extraordinario el gol! Y van a ver la extraordinaria repetición de Global. ¡Aquí está! Vean el pase del chorrellano Palacios. ¡Cómo engancha la pelota y deja fuera de acción al marcador! ¡Se quedó con la pierna en alto el número 2, Ayala! ¡Ahí va el centro! ¡Pelota medida, ajustada el cabezazo de Flavio Maestri! ¡Y la buena añadida y la oportunidad de Yulinho! Realmente muy bien lo de Cristal. Muy bien lo del Chorri por derecha para sacarse su marcador y mandar con pierna izquierda. ¡Qué importante tener dos piernas! Ese centro medido a Maestri. Y lo de...